Hola, otro episodio de cocina para perros. Yo soy Esther. Yo soy Miriam. Hoy vamos a hacer unos flanes de fresa. Los ingredientes son muy sencillos. Tenemos agua, una hoja y media de gelatina. En este caso tenéis que miraros las instrucciones del fabricante para la proporción de agua y gelatina. Fresas, nata vegetal. En esta receta utilizamos gelatina en lámina, que es de origen animal. Recordad que Miriam nos hizo una receta también con unos bombones helados en forma de perrito que eran hechas con gelatina de la carne. La pusimos con unos pies de cerdo, hicimos un pequeño caldo y utilizamos esa gelatina. En este caso es mucho más fácil, las podéis comprar en las tiendas o en los supermercados y es mucho más rápida. Pero si queremos podemos usar la otra receta. Perfectamente. Se puede utilizar, además tiene muchas proteínas y es genial para nuestros amigos los perros. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Esta es mucha agua que se cubra porque ella absorbe el líquido y se queda blandita. Dejamos que se moje y ya está. La dejamos aquí reposar. Vamos a escoger una fresa, una que esté bien madura. Las fresas hay que lavarlas siempre con las hojas porque así no pierde el sabor. Luego se la cortamos y como es muy madura la vamos a machacar. Pues yo la voy machacando y así te ayudo. Hemos usado fresas pero los míos no son muy preceros. Sandía, alguna otra cosa o manzana, plátano, lo que quieras. Genial, esto les va a gustar un montón, la de sufrir. La que va a prefiera. Esta es la proporción de agua, según el fabricante, para la hoja y media de gelatina que tenemos. La calentamos simplemente para que se pueda disolver bien la gelatina. Vamos a escurrir la gelatina y la mezclaremos con el agua caliente. Sacamos todo el agua. Esto parece súper sencillo de hacer, ¿eh? Esto es muy fácil, fácil. Y muy rápido. Con la cucharilla lo removemos, mira, ya no queda ni gelatina, se ha disuelto total. Y ahora vamos a echarle la fresa. Ahora ya simplemente vamos a llenar el molde. Veo que hay muy poquitas raciones, ¿eh? Ideal para un perrito que tengamos en casa, para dosis justas, para unos días, una al día, ¿no? Sí, tampoco hay que abusar. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo ponemos en la nevera, mínimo dos horas y media. Bueno, después de este tiempo ya las tenemos cuajadas. Vamos a ponerlas en un cacito con agua un poco templada para que se nos despeguen. Esto es solo para desmoldar, ¿eh? Solo para desmoldar, sí, sí. Música Ahora vamos a decorarlas con un poquito de nata vegetal para acabar ya con la linda. ¿Cómo que usas nata vegetal y no otra? Bueno, porque, bueno, hay a veces que tiene intolerancia a la lactosa, tiene menos grasa. Está muy buena. Pues mira, yo os voy a enseñar cómo ponerlo en la manga pastelera, ¿eh? Con un vaso que sea alto, metemos la manga ya montada, doblamos la punta, doblamos la punta para que no salga la nata y esto así enrolladito. Y para la decoración lo necesitamos mucho. y para que no salga la una-, i voy a tomar un gran tornadito. ¡Perfecta! Esperamos que os haya gustado mucho esta receta de hoy Y ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!